Y se ve que están muy felices y pues la gita con los amigos que es muy importante porque hay veces que no son nuestros amigos pero ni al caso y es todo. Gracias. La felicidad, la familia porque están, están abiertos y no capaces. La salud y trabajo, esfuerzo, sabiduría, paciencia y abundancia. Y la advertencia de lo malo, y puse, el amor es el centro de nuestra existencia. A ver, vamos con el último. Ponemos atención, nos acercamos un poco más. Me gustaría a los que ya pasaron, pongamos atención, así como se lo dieron los muchachos, ¿ok? Ok, buenas noches. Aquí está una fotografía de una niña y una islamanta que se llama Hayden. Entonces, ella cuida de la paciencia y de el convivir y ser mejor y cada uno. Entonces, que se rompega mucho. En esta que está aquí es de... Antelmo. Ok. Antelmo, esta figura para él representa... Pues de estudiar. De estudiar y ser un día un promotor. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Es de estudiar. Marty, dice que quiere, en Coronavirus, tener un kayo. Aldo él quiere un día tener su esposa y formar una familia pero primero quiere estar bien en su carrera en su carrera y en su masculino Cecilia Cecilia es quiere ser una modelo pero una modelo de Dios una modelo a seguir de muchas muchachas y que piensen en el aborto más que nada muchachas es un problema serio son niños unos inocentes que mueren a cada día y hay que pensar y hacer conciencia compartir compartir con los papás Tito ¿dónde está Tito? aquí está Tito quiere un mejor carácter quiere un mejor carácter y que quiere 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 que los muchachos aunque aunque muchos hayan venido de México que no se no se echen por atrás que que pues sigamos 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 y y y que damos la diferencia Abraham 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 ¿quiere un saludo? Abraham aquí salen tres señoras y sale un viejito Abraham quiere salud bienestar y y estar bien con Dios estar bien con Dios espiritualmente y le pide que hagan conciencia también con las personas mayores y con los ancianos más que nada con sus abuelitos que se porten bien los portos bien Jonathan 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 le tocó Jonathan una pareja le tocó ser más feliz y y pedirle a Dios pedirle a Dios por las personas que ama y por pues es la mejor persona que ha habido a a Mari un hermanito también ok y yo personalmente me tocó esta donde está una persona con corbata y su saco pues yo lo que le pido le pido a los reyes magos y a Dios personalmente es de que de que hagan conciencia a los políticos con las leyes que están poniendo en estos tiempos estamos pienso que estamos en los tiempos últimos finales pienso yo porque están haciendo muchas cosas que están en la Biblia y nosotros estamos acercados más a Dios hay que invitar a más jóvenes que le mandamos yo apenas acabo de preguntar que no me quiero decir porque pero que hagamos que que pensemos y si alguien quiere estudiar para político en un futuro pues echarle ganas y te pido a Dios humildad de sencillez para echarle ganas de la vida y te pido a que partes y te pido